Hola, hoy es viernes y estamos ya contentos porque viene el fin de semana. Aquí estoy grabando un video pequeño para ustedes, pero antes quiero saludar a un seguidor que se llama Pepe Lozano López de la Ciudad de México. A él me pidió que lo saludara y yo con mucho gusto te saludo Pepe Lozano López. Gracias por ser un seguidor mío en mi canal de YouTube. Me da mucho gusto que los hombres también estén viendo mi video porque mi objetivo es llevar mensajes a las mujeres y a los hombres. Y ya saludando a este amigo de YouTube, quiero decirles que este video quiero hacerlo para las personas que ningún trabajo le acomoda. Todos los trabajos te dan miedo, todos los trabajos te parecen pesados, todos los trabajos le buscas un pretexto. Ya es hora, amigo o amiga, de que estés pensando en que tienes que trabajar. No hay otra, no tienes otra opción que trabajar. Porque tienes una familia, tienes hijos y tienes que echar adelante a esos muchachos. Cogiendo ayuda y sentada en la casa, no vas a poder lograr las cosas que vas a poder lograr trabajando. Así que piensa muy bien lo que tienes que hacer. Por eso se llama trabajo, porque hay que trabajar. Y sentada en la casa y sentado en la casa no vas a encontrar nada. Es muy rico estar en la casa. A mí me encanta. Y es muy rico no tener que trabajar. Pero es también muy rico cuando llegan tus biles y tú los puedes pagar. Porque es muy desagradable que tú no tengas para pagar tus cosas y que te pases sentado en la casa viendo televisor. Ese televisor hay que pagarlo. La luz hay que pagarla y esos biles no vienen gratis. Así que si tú me estás mirando y ningún trabajo te acomoda, ya es hora que te levantes y busques trabajo. Al final de cuentas, todos los trabajos son honrados. Tú tienes que amar el trabajo que tú tengas. Lo mismo sea limpiando casa que limpiando un restaurante que haciendo delíveres. Cualquier trabajo es bueno cuando nosotros no tenemos trabajo. Así que levántate de esa silla y váyase a trabajar. Besitos. Los quiero y las quiero. No se me queden ahí sentados acostados y los biles llegando y sin poderlos pagar. Levántese. Bye. Besitos. Las quiero y los quiero.